Y después llegó una señora, lo recogió y se la llevó para su casa. ¿Y qué querés ser vos cuando seas grande? Yo quiero ser policía. ¿Qué querés ser vos? Policía. Policía. Para que no se roben a los niños. Para que no se roben a los niños, quiero ser policía. ¿Y vos? Yo policía. Policía. Y para atrapar a los maderos. ¿Para atrapar a quién? A los maderos. ¿Los maderos son malos pues? Sí. Aquí hay una cantina. Aquí hay una cantina. Sí, allá arriba. Allá siempre cuando toman se ponen locos con las cervezas. Wow. Un señor, ya está viejito y le iban a pegar. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías vos? Un día que trabajemos. ¿Qué? Que él trabaje, dice. ¿Quieres un trabajo? ¿Para qué querés un trabajo? Para ayudar. ¿Para ayudar a quién? Para que no se roben a los niños y para que no se pelee la gente. Y para que no existan cervezas, no exista la marihuana, no exista nada de los borraques. Y yo quisiera trabajar en policía, agarrar todo el madero. Tu deseo, tu deseo que pedirías, si pudieras pedir un deseo, es que quieran trabajar y ser buenas personas. Y ayudar a la gente. Y ayudar a la gente. A todos los abuelitos y a todo. Pero tienen que estudiar, ¿verdad? Ajá. Tienen que ponerse pilas a estudiar. Y siempre hacerle caso a sus papás, ¿verdad? Y qué más? Ellas son mis amigas. Despídanse para Dios, digan. Saluden a la cámara. Adiós. Adiós. Ya se van. Adiós.